Hola, bienvenidos a Cocina Mejor, soy Kari. El día de hoy vamos a preparar una mermelada de guayaba. Los ingredientes para nuestra mermelada de guayaba serán guayabas. Yo aquí tengo algunas ya lavadas y les corté los extremos. Y necesitaremos un poco de... una raja de canela, clavo de olor, anís estrella, un poco de jugo de limón, azúcar, un poco de agua y un frasco donde pondrás y guardarás tu mermelada. Vamos a cortar nuestras guayabas, yo lo voy a hacer en cuatro partes para de esta manera cocerlo un poco más rápido y lo vamos a ir colocando en una olla. Ya que tienes tus guayabas totalmente todas en trozos, vamos a añadir el agua. Yo aquí tengo ya mi agua medida. Y le vamos a colocar nuestro anís, la estrella de anís, los clavos de olor y la rajita de canela y lo vamos a llevar a la estufa. Lo vamos a poner a un fuego mediano-bajo entre unos 15 minutos, 15 a 20 minutos hasta que empiece a hervir y se hayan suavizado. Mis guayabas tienen 20 minutos cocinándose, está hirviendo y ya empezaron a desbaratarse como puedes ver aquí. Y ya en este momento voy a apagar y vamos a dejar a que enfríe, que baje un poco la temperatura para poder licuar. Después de 20 minutos que nuestra guayaba estuvo cocinándose, la apagué y ya enfrió un poco, vamos a retirar la canela, los clavos de olor y nuestro anís y vamos a llevar todo esto a la licuadora. Toda la guayaba, con todo su líquido. Después de que ya lo tienes licuado, vamos a pasarlo por un colador para asegurarnos de que no se vayan los huesitos. Yo estoy utilizando la misma cacerola donde los cocí y aquí mismo, ya ven, la enjuagué, no tiene huesitos, vamos a regresar todo lo que licuamos. Y ahora vamos a añadir nuestra azúcar. Vamos a mezclar para que el calor nos ayude a diluir la azúcar. La vamos a poner a una temperatura mediano-baja por un ratito más, unos 20 minutos más, pero hay que estar moviendo de vez en cuando para evitar que se nos pegue. La vamos a dejar aquí, durante este proceso, por 20 minutos, temperatura baja, moviendo constante. Mi guayaba tiene aproximadamente entre 15 a 20 minutos a una temperatura baja. Empezó a hervir, vamos a añadir nuestro chorrito de limón. Vamos a mover y la vamos a dejar en el fuego por unos 5 minutos más. Si quieres que quede más espesa, deja más tiempo. A mí esta textura que tiene me gusta. La voy a dejar unos 5 minutos más y después voy a apagar y voy a dejar enfriar. Ya está terminada nuestra mermelada. Yo voy a usar estos frascos para vaciarla. Es de preferencia que tengas un traste de cristal, un frasco y que tenga una tapadera. Lo puedes llevar a refrigerar. El limón que le añadimos permite que te dure en refrigeración 15 días, 3 semanas. Dejalo en la parte baja del refrigerador para que dure un poquito más. Y lo vamos a vaciar. Va a quedar un poquito más espeso una vez que esté frío. Ahorita esto está todavía muy caliente. Pero una vez que esté un poco más frío, va a espesar un poquito más. Si quieres que te quede más espesa, deja más tiempo sobre la estufa. A mí me gusta más este tipo de consistencia que queda como jalea. Este es el resultado final de nuestra mermelada de guayaba. Que espero y sea de tu agrado. Suscríbete a nuestro canal para más recetas como esta. Si te gustó esta receta, danos like y comparte. Gracias por acompañarme. Hasta luego.